Nuestra siguiente invitada es protagonista de cada uno de los 50 años de este aniversario. Es maestra de maestras, así como hubo y tuvimos y lo sentimos por aquí a un señor telenovelas, hay una señora telenovela, la dama de la escena. Vamos a ver esto, la señora Carmen Montejo. Su rostro conquistó a directores de la época de oro del cine mexicano. A través de sus ojos, el público fue testigo de romances de película con actores como Pedro Hermendariz, Arturo de Córdoba y Pedro Infante. Pero quizá ni la misma Carmen Montejo imaginó que se convertiría en pieza clave del espectáculo y de la naciente industria telenovelera mexicana. Al terminar sus estudios de arte dramático, la actriz viajó a tierra azteca solo con dos cosas. Un asiente nombre artístico, la muñeca Sánchez y lo más valioso, una maleta llena de ilusiones, talento, perseverancia y belleza. Fueron las tres armas que le abrieron las puertas del cine mexicano. Ya como Carmen Montejo, nombre otorgado por Chana Urueta, la actriz marcó su carrera el 6 de mayo de 1943, gracias a Resurrección, cinta dirigida por Gilberto Martínez Solares. Títulos como Nosotros los Pobres, No matarás y ¿Qué te ha dado esa mujer? la popularizaron. Pero fue En la palma de tu mano la que demostró que Montejo era más que un fino semblante. Su talento por fin era premiado y su capacidad histriónica puesta a prueba de todo. Cuando llega a las telenovelas, su estrella ya brillaba con luz propia. Su resplandor no opacó sus primeros trabajos en melodramas como El Rapto y Doña Macabra o Destino. Historia que arrancó suspiros a los hombres que noche a noche la seguían. Los años transcurrieron y la actriz se convirtió en un ícono de las telenovelas, una leyenda del cine y una consentida del teatro. Lejos quedó el recuerdo de la primera puesta en escena, La Casa de Bernarda Alba, dirigida por el dramaturgo Luis G. Basurto. En los 80, la Montejo, ya primera actriz, creó personajes entrañables. Por un lado, luchó contra la maldad de Enrique de Martino en El Maleficio y enfrentó una y otra vez a la psicópata más temida de la televisión mexicana en Cuna de Lobos. Por el otro, se convirtió en una comprensiva abuela y una protectora madre en la serie Tres Generaciones. Pero, ¿qué se le puede decir a una mujer que ha marcado al teatro, el cine y la televisión con su talento durante varias décadas? ¿Cómo se puede compensar el amor que durante 50 años Carmen Montejo ha dejado en los sets de las telenovelas? ¿Qué se puede expresar al ver uno de los rostros más bellos que han enmarcado la industria del espectáculo en México? ¿Quizá un simple gracias no sea suficiente, pero al menos podría ser un buen inicio? ¡Bravisimisimisimisima! ¡Bravisima! ¡Bravisima! Carmen Montejo, todos los técnicos, todos los compañeros, actores que están aquí atrás de cámara, todos aplaudiendo a la maestra de maestras. Y que yo sinceramente, como este programa se llama Mentiras y Verdades, yo comienzo con una de mis verdades. Yo, si no fuera por esta señora que me ha hecho el favor de venir en esta ocasión, yo no sé dónde estaría, pero definitivamente no estaría sentada aquí frente al público, no estaría trabajando como actriz, y a lo mejor ni me hubieran visto en mi vida, porque esta señora hizo definitivamente que yo entrara a trabajar, que siguiera adelante mi carrera, y me sacó adelante a través de una asamblea preciosa que pidió con la señora Dolores del Río. Y le debo mucho, le debemos mucho, es nuestra maestra, es la señora, actriz, la madre de todas nosotros. Perdónenme, pero yo sí le voy a dar un beso. Y me le hinco, y le digo gracias, gracias de verdad, Carmen, por todo tu amor, tu cariño y tu entrega conmigo. Te amo, y tú lo sabes, y gracias a ti estoy aquí. Gracias de verdad. Y hay muchas cosas para hablar contigo. Hay muchas cosas, ya me emocioné, ya te emocionaste tú, pero aparte de decir mentiras y verdades, bueno, mira, me mandaron este tipo libreto, en donde aparecen 5 mil obras de teatro, 300 telenovelas, o sea, cine, toda una vida en escena. Has dejado tu vida aquí, has dejado tu tiempo, tu espacio, tu familia, tu entrega. ¿Qué es esto? ¿Qué más? O sea, nos estás enseñando demasiado. ¿Cuándo va alguien poder, por lo menos, pensar a llegar a acercarse a lo que tú has hecho en lo que es el arte? Bueno, mira, en principio yo no me esperaba que iba a hacer esto así tan emocionante contigo, con todos mis compañeros y compañeras que tengo aquí, que quiero tanto. Y mi época sí estuvo un poco falta en mi época. Sí. Ahorita también hay pocas de mi época. Bueno, ya tengo 82 años y aquí estoy. Y además, la primera y única actriz que tiene una medalla de 75 años de actriz. Eso. Es la primera, la única actriz en México que tiene la medalla. De los 75. De los 75 años trabajando, Dios mío, no más. ¡Ay, es mucho! ¿Dónde estás, muñeca? Aquí está una muñeca que ha sido nuestra muñeca para toda la vida. Ay, mi vida. ¿Te dio tiempo de enamorarte? ¿Te dio tiempo de vivir un poquito de tu vida? ¿Por qué siempre has estado trabajando? No, sí, yo estuve muy enamorada. ¿Así? No, hace muchos años, ya ni me acuerdo. Cuéntanos, cuéntanos, queremos saber el chisme completo. Cuéntanos una verdad aquí. Pues aquí está la verdad. Esa mujer, que es mi hija. Yo sé. Es fruto de ese amor. Mi hija ya tiene un poquitito más de 50 años. Ajá. Llegan, bueno, ya esa es mi hija. Así es. Imagínate tú, más de 50 años. Reina, además, que no se separa de ella. ¿Sólo te enamoraste una vez o hubo dos o tres? No, mira, yo estaba ilusionada de echar un rueta primero. Ajá. Pero después, pues, me di cuenta cuando conocí a Manuel González Ortega. Sí. Que fue el amor de mi vida. Ajá. Entonces, me di cuenta que no iba a haber ningún después de Manuel, ningún antes de Manuel. Y de hecho, ¿no hubo? Nada, no hubo. Nada ni nadie, que no me inventen cosas. Dios mío. No, él fue el gran amor en mi vida. Y ahí está, María, por ahí anda. O sea, que te dio, sí, te escapaste entonces en medio de tantas grabaciones. Mira, nomás, qué hijota tan preciosa que además siempre te cuidas, una niña, te diste tiempo. Sí, me diste. ¿Te gustaba pasear? ¿Te dio tiempo de pasear y de viajar y de conocer y todo esto? ¿Sí, también? También. Después de ti y antes de ti, esto se inició. O sea, no existimos nadie. La telenovela, sí. Definitivamente. Pero no es porque yo haya hecho mi primera telenovela aquí, porque yo lo que sí hice, muchos teleteatros. Muchos teleteatros. Yo inicié los teleteatros aquí. En el Bonsoir. Ajá. Una serie que había en México. ¿Fue la primera que hiciste acá? Toda una serie. Y una serie que fue mía toda, yo idea mía. Y bueno, yo quise hacer este intento. Ajá. Hicimos mil sueños por la calle. ¿Tú sientes que hay algún personaje que te haya marcado más que otro? O alguna novela que digas, esta me gustó, con esta me siento bien, o este personaje, ay, cómo lo disfruté. ¿Alguno que...? Porque siempre uno se queda con un personaje más que con otro. Sí. ¿Con cuál? Primeramente fue la casa de Bernarda Alba, que tuve el honor de trabajar con la señora Virginia Fábregas en Bellas Artes. Y fue mi primera obra de teatro. Y en Bellas Artes. La película hasta que hiciste con Pedro Infante. Ah, sí. Ay, bueno, nosotros los pobres. Que te ha dado esa mujer. Y nosotros los pobres también. Esa Yolanda que tenía esa fuerza y ese sufrimiento y esa mujer tan fuerte y tan bella, no me digas. Por eso eres una muñeca. Y sigues siendo una muñeca. El otro personaje que me decías, aparte del de la casa de Bernarda Alba, ¿cuál es? ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Ah, ¿quién le teme? Es un personaje bastante complicado, es una alcohólica, es una enferma alcohólica. Porque efectivamente es una enfermedad. Y entonces este personaje, pues yo, la verdad que a ese grado... ¿Lo sufriste? Bueno, claro. Claro, lo sufriste porque tú no eres alcohólica. Pero me hizo mucho daño. Ya después... Te hizo daño. Los años me hicieron reconocer que no se debe beber. No, no, no. Una señora, una mujer, una actriz, no se puede faltar al respeto. No, no. Ni en esa forma, ni con las demás cosas que desgraciadamente se usan ahora tanto. Así es. Vamos a verla un cachito para que vean ustedes. ¡Ay! Cuna de lobos. La historia y ese fenómeno también. Sí.